Un viejo conocido del fútbol nacional es el favorito de la Federación Costarricense de Fútbol para ocupar el cargo de supervisor de selecciones. Marcelo Herrera, quien entrenó a la Liga Deportiva Alajuelense y a Pérez Celedón, es el favorito para llevar a buen puerto a las selecciones menores de nuestro país. El argentino es actualmente asistente técnico de Carlos Bianchi en Boca Juniors. Hicimos ya el planteamiento, vamos a esperar el mes de noviembre sobre esta situación y estaremos dando la información a ver si es la persona, si ellos aceptan. Otro candidato es el español Pablo Sanz, exjugador formado en las Ligas Menores del Barcelona y que llegará al país la próxima semana a entrevistarse con los dirigentes nacionales. Tanto el señor Sanz como otros candidatos la verdad que tienen muy buenas referencias, otros que en Sudamérica también han trabajado y bueno es un poco la tarea que tenemos que definir. En otros temas la federación está por definir las fechas y sedes de los fogueos de la selección mayor en enero próximo ante Chile y Corea del Sur.